Y quien me va a entregar sus emociones, quien me va a pedir que nunca la abandone quien me tapara esa noche si hace frio, quien me va a curar el corazón para ti Hola que tal amigos, aquí les habla Joseca, venimos a Virginia a activar el modo cumbia y quiero mandar un saludo a la travesía, estos capos de la cámara, del micrófono que van apoyando y alentando a la verde, partido tras partido, se van por tierra, no les importa nada y bueno, apoyar a la selección, que viva Bolivia Y quien me va a entregar sus emociones, quien me va a pedir que nunca la abandone quien me tapara esa noche si hace frio, quien me va a curar el corazón partido quien llenara de primaveras ese enero, y bajara la luna para que juguemos dime si tu te vas y me cariño mio, quien me va a curar el corazón partido